Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. De alguna manera, cada vez que celebramos una misa de entre semana y acudís los familiares que habéis perdido un ser querido recientemente, toda la parroquia, toda la comunidad cristiana se une a vuestro dolor, a vuestra tristeza, pero sobre todo a vuestra oración. Y mirad, en este contexto en el que celebramos juntos la Eucaristía, pues mucha de la gente que venimos cada día a esta parroquia a escuchar la palabra de Dios, a alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, otros que soléis venir los domingos y algunos que habéis venido de manera especial hoy a rezar por vuestros difuntos, todos juntos hemos escuchado esta palabra que se ha pronunciado, esta palabra que Dios nos ha dirigido. Mirad, a mí me venía al corazón escuchando San Pablo, en primer lugar, uno de los grandes males de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra sociedad y de la Iglesia, que es la envidia. La envidia que genera en nuestro corazón y en nuestras relaciones tantas rarezas, tantos resentimientos, tantos enfrentamientos, tantas tristezas, tanta ira, tantas cosas que nos hacen daño, que destruyen y que van cargando en nuestro corazón. Cuántos enfrentamientos, ¿verdad? A veces es un peligro, sí, pero cuando muere un padre o una madre de familia, el tema de las herencias, es terrible. La cantidad de familias que en un momento que es de unión, cuando aparece el reparto de la herencia, se rompen por la mitad a trozos. La envidia viene en el fondo de no aceptar cada uno aquello que nos toca. Mirad, hay un salmo precioso que dice, una frase que dice, me ha tocado en suerte un lote hermoso, me encanta mi heredad. Cuando la luz de Dios no está en nuestra vida y no entra en nuestro corazón y no dejamos que guíe nuestras familias, que guíe nuestra parroquia, que guíe nuestras relaciones, nunca tenemos suficiente. Ni en los bienes materiales, ni en nuestra, digamos, representación social, en lo que los demás piensan de nosotros, en nuestro reconocimiento. Y siempre queremos que se nos diga más, que se nos reconozca más, hacer más, y vamos pisándonos unos a otros para conseguir un mejor puesto en el trabajo, para conseguir que me quieran más, para conseguir que piensen que yo soy mejor que, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Dios aparece en nuestra vida, es algo maravilloso porque, a la luz de Dios, cada uno de nosotros descubrimos que tenemos un lugar concreto y preciso en este mundo. que nuestra vida no es algo que nosotros tengamos que autorealizar, sino que es un regalo que estamos llamados a descubrir, una llamada a la que tenemos que responder. Y entonces es precioso porque resulta que en este puzzle de la vida, del mundo, de la humanidad, o de nuestra familia, o de nuestra parroquia, de nuestro trabajo, cuando dejamos que sea Dios el que coloque, como si fuera un gran maestro de obras, o un gran artista que está preparando un mosaico precioso, dejamos que sea Él el que coloque cada tesela, cada piedrecilla en su lugar, ninguna se pisa a otra. Y a lo mejor de un montón de piezas, siguiendo este ejemplo del mosaico, que cada una tiene su forma, que a lo mejor no encajan exactamente, y que una persona que no sabe de arte, o que no tiene mucha gracia, pues las ve y dice, pues con esto no se puede hacer nada. Pues seguro que Quique sería capaz de hacer algo. Seguro una persona que tiene visión de artista, que sabe la obra que hay, encuentra el lugar preciso para cada piedrecilla. Y resulta que la gran obra no está mirando esa piedrecilla con lupa, sino que está haciendo, digamos, zoom out, y viendo la obra completa. Hay una armonía, hay una comunión, cuando cada pieza ocupa su lugar. De alguna manera, en la primera lectura hemos escuchado esto, cuando dejamos que Dios, que es el artista, organice el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, entonces, el que tiene que profetizar, profetiza según la regla de la fe, el que tiene que exhortar, exhortando, el que tiene que servir, dedicándose a servir, el que preside, haciéndolo con solicitud, va y resulta que descubres que tienes un lugar, que tienes una misión y, además, estás contentísimo con ello. Y no te duele, ni te pesa, ni te carga, que otro tenga su misión y que lo reconozcan por su misión y que la gente esté contenta porque hace bien lo que tiene que hacer él. Porque te alegras también con él porque descubres que la plenitud de la obra de Dios no está en lo que tú eres capaz de hacer, en que tú seas más listo, más rico, más reconocido, más guapo, más alto o más aplaudido, sino en que, dejando que Dios dirija la obra, aparece una obra de arte preciosa, que es su propio cuerpo, que es la Iglesia. Y esta obra es la que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, es precioso escuchar, desde esta perspectiva también, el Evangelio de hoy. Este Evangelio donde hay un hombre que ha preparado un banquete y los criados no quieren ir. Y entonces, fijaros, el Señor llama a sus sirvientes y viendo las excusas de los criados, que cada uno tiene las suyas, todas muy justificadas y muy razonables, dice, pues mira, id a las plazas de la ciudad y a las calles y traed aquí, y es precioso esto, a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Piezas, teselas, rotas, restos, para nada bien pulidos, para nada bien brillantes, para nada, a primera vista, con el color perfecto que nosotros esperáramos que pudiera tener, resulta que el banquete del reino de Dios que la familia de la iglesia que el cielo está compuesto de pobres, lisiados, ciegos y cojos. cada uno de los que estamos aquí hemos recibido esta invitación. Hoy, en el nombre del Señor, yo te hago esta invitación como servidor suyo, se lo he dicho a los criados y te digo, mira, Dios tiene un banquete preparado para ti, Dios quiere que te sientes a la mesa de sus hijos, Dios quiere regalarte la vida eterna, Dios ha preparado un asiento para que tú estés, Dios tiene una misión para ti en este mundo y tiene un lugar para ti en el cielo, no se ha olvidado de ti, no hace falta que seas perfecto, cuenta con tu debilidad, cuenta con tus limitaciones, cuenta con tus errores, cuenta con tus tropiezos, cuenta con tus caídas, cuenta con tus defectos de carácter, cuenta con tus dones, dones, cuenta con todo. Y ante esta invitación de alguien que te quiere, que te conoce y que viene a salvarte de la soledad, del pecado, de la tristeza, de la muerte, tú puedes dar una respuesta. Los primeros invitados, si os fijáis, todos estaban muy ocupados, he comprado un campo y necesito ir a verlo, para comprar un campo, tendría que ser alguien con dinero, ¿no? Está preocupado en las cosas de esta vida, los bienes, los quehaceres, las riquezas materiales, le ocupan, no tiene tiempo para Dios, no puedo ir a ese banquete. Otro dice, he comprado cinco yuntas de bueyes, poca cosa, y voy a probarlas, está mirando el rendimiento de sus obras, es lo que puede sacar de provecho, no tengo tiempo para rezar, yo tengo que hacer dinés, tengo que prepararme la jubilación, la jubilación, tendré que dejar algo para mis hijos, tengo que estudiar, tengo que sacarme títulos, tengo que ser alguien, tengo que realizarme, y no tenía tiempo tampoco para ir a este banquete. La tercera, el tercero dice, me acabo de casar, por ello no puedo ir, es que mi familia, es que mi marido no me acompaña, es que mi mujer, es que ir a misa con niños es muy complicado, es que, como diría mi padre, es que masculino de esca. Cosas de esas que hacen los padres cuando no saben cómo reñirte o cómo tener la razón, que le cambian, la terminación a la palabra, y ya está, pasan de masculino a femenino, o de femenino a masculino, y está todo arreglado. Es que no puedo. Puede ser que tú y yo hoy estemos en este grupo, que realmente Dios quiera entrar en tu vida, que realmente quiera encontrarse contigo, cambiar tu corazón, darle un sentido, dar luz en medio de las oscuridades que tú estés viviendo, dar paz en medio de las angustias y de las preocupaciones que ocupan tu corazón. Pero, a lo mejor estamos demasiado ocupados en tantas cosas. También nos puede pasar en la parroquia. Es que tengo reunión de no sé qué, no me da tiempo para rezar, es que tengo que preparar lo otro, es que... Pero mira, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos no tienen ninguna excusa que poner. porque saben que no tienen nada mejor que hacer, porque nunca los han invitado a un banquete, porque nunca nadie ha contado con ellos. A lo mejor tú hoy en esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, puedes experimentar que aunque vayas muy arreglado, muy arreglada, en el fondo eres pobre, pobre de amor, pobre de sensibilidad con los demás, pobre de perdón, pobre de alegría, que a lo mejor también tú estás lisiado y estás discapacitado para servir a los demás y estás demasiado preocupado en ti mismo, que a lo mejor tú también eres ciego y no puedes ver por dónde continuar tu vida, no puedes ver los rayos de luz que Dios te está lanzando, no puedes ver los signos de amor, que a lo mejor tú también eres cojo y ya no puedes caminar y estás agotado de seguir hacia adelante con todo y que recibas esta invitación como un regalo. Y entonces puedas disfrutar de este banquete, de esta gran fiesta que es vivir con el Señor, que es recibir el Espíritu Santo en tu corazón. Pero mirad, hay un tercer grupo y este vamos a ver este tercer grupo desde nuestra perspectiva porque muchos de los que estamos hoy en esta misa ya hemos experimentado que el Señor nos ha llamado como pobres, liciados, ciegos y cojos y hace un tiempo que le dijimos al Señor pues sí, quiero ir a tu banquete y el Señor ya nos ha hecho criados suyos también y estamos a su servicio y entonces dice que van los criados y le dicen ya están todos invitados y todavía hay hueco, todavía hay lugares, todavía hay espacio y entonces el Señor dijo al criado sal por los caminos y senderos y insísteles hasta que entren y se llenen mi casa, no vayas solo a las plazas y a las calles sal 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 a los cruces de los caminos y a los senderos y insísteles hasta que se llene la sala, mirad hay muchos muchos hermanos nuestros en este mundo que necesitan recibir esta invitación que necesitan ser llamados que necesitan escuchar que hay un lugar para ellos en este mundo que caben en la iglesia que tienen un asiento preparado que son queridos que son dignos de sentarse a esta mesa del Señor decimos en cada misa este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados al banquete del Señor que hay un lugar para ellos el Señor nos envía a la misión hoy celebramos a San Jacinto Castañeda de aquí al lado de Jativa y se fue al oriente sabiendo 1770 y pico no recuerdo el año sabiendo que no iba a volver cuando los misioneros como San Francisco Javier se iban para las Indias o se iban a China o a Japón a evangelizar tenían muy clara una cosa que su casa no le van a volver que la terreta no la van a tornar a tocar pero ¿por qué se iban? porque realmente en su corazón había habido un cambio total había habido una experiencia que había transformado para siempre su forma de entender la vida el mundo las relaciones la fe la familia todo y salieron a evangelizar no sólo a las calles sino a otros países y lugares hasta el punto de entregar su propia vida de ser martilizados por el nombre de Jesucristo en esta tarde pidamos al Señor primero que podamos acoger este regalo esta invitación cada uno y que si ya se ha cogido este regalo esta invitación puedas escuchar en tu corazón esta llamada este envío que el Señor te hace a la misión que puedas compartir en tu corazón el mismo deseo de Jesucristo el mismo deseo de Dios Padre que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Jesucristo que es el camino la verdad y la vida para ello como vivirlo que la esperanza os tenga alegres manteneos firmes en la tribulación sed asiduos en la oración aunque así sea como vivirlo como vivirlo en la oración como vivirlo en la oración como vivirlo Gracias por ver el video.